Día Internacional contra la Trata de Personas. Sol, ¿por qué es tan importante mañana este día, por qué es tan importante tomar conciencia sobre esta lucha? Bueno, yo vengo trabajando la temática desde el arte, ¿no? Primero escribí una serie, se llama Se trata de nosotros, y está en contar, porque gano un premio Inca. Y digamos que cuando escribí esa serie, después escribí también una obra de teatro, Flores de Tallí, me parece que una de las cosas importantes a tener en cuenta es cambiar el paradigma cultural, ¿no? Que sostiene un crimen así, porque uno o una, como ciudadana o como trabajadora del arte, que me considero, no puede ir a buscar, digamos, a los proxenetas o a quienes perpetúan este crimen, pero sí podemos ayudar, y como ciudadanas y ciudadanos tenemos que tomar conciencia que para que un crimen así, que incluye captación, traslado y acogida de personas, o sea, no solo la explotación en sí, sino la trata, incluye todo esto, ¿no? El traslado, la captación, que puede ser desde dentro del país o desde hacia otros países, como Argentina es un país que tiene trata interna, digamos, y externa, que exporta a personas, por así decirlo. Entonces, sí, hay un paso, creo que es el límite con Bolivia, que digamos que no controlan, que no chequean, digamos. Sí, hay muchas fronteras clandestinas, como sabemos las fronteras siempre son un lugar complicado para estas cosas, pero no solo son las fronteras, digamos, internacionales, sino las interprovinciales. Hay una ruta que se sabe que viene del interior y son sectores más pobres del país, hacia las grandes urbes como Rosario, Córdoba, Buenos Aires, también traen de Paraguay chicas acá. Vos lo que estás diciendo es que sea culturalmente inaceptable la trata, porque hay mucha gente involucrada. No solo está el usuario que requiere el servicio de esas chicas, de la explotación sexual, sino también todas las personas que hacen a que esas chicas puedan permanecer cautivas. Los cómplices. Sí, que son cómplices, hay un servicio alrededor. Sí, lo hablábamos con Sol porque hay una peli, La mosca en la ceniza, que la recomendamos de paso, en la cual se muestra a todos estos personajes. En esa peli puntualmente está el del bar de enfrente, que lo sabe, el señor que vende flores en la vereda, que lo sabe, el policía, que lo sabe. Digamos, toda la comunidad social, la civil, digamos, obviamente las fuerzas estatales que muchas veces son cómplices, el poder judicial, policial, las fuerzas que deberían protegernos muchas veces son las que son cómplices de estos tejidos que se arman de verdaderas mafias. O sea, el tercer crimen organizado después de armas y narcotráfico. A mí me parece importante que desde el arte, justamente estuvimos trabajando junto a otros colectivos de mujeres artistas que vienen moviendo o visualizando este tema desde el arte, que también es algo importante a tener en cuenta la emoción, cómo llega, porque tal vez a veces las estadísticas, los números duros son esos números, y no tenemos conciencia de que cada uno de esos números es una persona con una historia que muchas veces fue engañada, que no es solo el secuestro lo que lleva a la trata de mujeres, hay una desigualdad base que fomenta eso, ¿no? Muchas mujeres, como dice Alica Quinan, llegan hambreadas a la trata buscando una salida a su situación desesperante, muchas chicas cada vez más jóvenes, y el lugar que vos decías usuario, que a mí me gusta llamar, mejor dicho, prostituyente, porque justamente detrás de ese lugar de falso cliente se sostiene el negocio, ¿no? Digamos que a nivel cultural a mí me parece muy importante empezar a señalar esas prácticas como algo que no es, no naturalizarlas, que pagar no te habilita a hacer lo que quieras con un cuerpo, y no tratar como mercancías los cuerpos de esas mujeres y esas niñas. Entonces, esta semana, a partir de mañana, empieza lo que se llama la semana se trata de no más trata, que es autogestionada desde distintos colectivos de mujeres, artistas, y puntualmente yo voy a estar aportando en esa gran programación que tiene en un Instagram, se llama Se trata de no más trata justamente, desde el sábato, como yo soy programadora del sábato, y es la cuarta edición de lo que empezó hace ya hace cuatro años, Cultura contra la trata, que este año aunamos fuerzas desde la organización de Se trata de no más trata y Cultura contra la trata para que el sábato sea sede y, digamos, articulamos junto a, por ejemplo, Mariposas Auge, que es un grupo de performers que trabaja mucho con la agrupación de madres víctimas de trata. Va a estar un monólogo que es de mi autoría, que es el monólogo original de Flores de Tallí. Todo esto va a ocurrir el jueves en el Centro Cultural Sábato, Uriburu y Córdoba, más o menos. Bueno, sí, empezamos con una perfo, seguimos al monólogo y cerramos con una ronda de canto, con el colectivo No Están Perdidas, así que va a ser como, se pueden sumar donde quieran, la actividad que quieran y, obviamente, participar también de la performance o como espectador en el monólogo y en la ronda de canto. Es para mí un placer también aunarme junto a otras mujeres que desde el arte están buscando visibilizar esta problemática y activar para que, bueno, desde nuestro lugar cambie nuestra realidad. Tomar conciencia. Sol, en la última década la lucha contra la trata fue impulsada principalmente por un plan de acción mundial de la ONU al que Argentina se sumó y adhirió. Vos en los últimos años, ¿cómo ves más que nada el rol del Estado, los ejes que tiene que aportar el estadio para poder tratar justamente este tema? ¿Y cómo ves la evolución de la concientización de nosotros como sociedad? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que, bueno, obviamente la trata no es solo con fines de explotación sexual, si bien una amplia mayoría, digamos, y sobre todo las mujeres y niñas que caen en estas redes son explotadas sexualmente. Para mí hubo ciertos movimientos o ciertos gestos como el 145 que para mí no son suficientes porque también una de las mayores problemáticas es no solo denunciar, imagínate que con los femicidios siendo denunciados igual ocurren, ¿no? Y sabemos que muchos agresores fueron denunciados previamente y se llegó tarde, por así decir. Yo siento que todavía falta un montón, que todavía se sigue separando la trata de la prostitución cuando se sabe que la trata en una amplia mayoría o la prostitución y la trata van de la mano, porque justamente... Entonces decir, bueno, no, hay algunas quienes lo eligen y otras que no, entonces se separa. Eso es peligroso porque en verdad no hay forma de saber, como es el caso de Alica, que en verdad una cosa lleva a la otra por una cuestión de desigualdad base, que obviamente los proxenetas se van aprovechando de esa situación. Es un crimen organizado, no es algo improvisado. Hay discursos, hay coimas, hay sistema médico, sistema policial. Bueno, todo esto lo dice Alica, que es la primer querellante, o sea, la primer víctima querellante también. Muchas chicas llegan tan dañadas que obviamente no pueden llegar a eso. Y la pregunta también es qué pasa con un montón de mujeres que son rescatadas de las redes. ¿Vuelven a caer? Vuelven a caer porque no hay una red muy bien armada de contención. Hay algunos planes, como ellas trabajan y eso, que no llegan a la canasta básica. Muchas tienen hijos porque también es un modus de retenerlas. Entonces... O sea, hay muchos focos como para trabajar, ¿no? Así que esto que arranca ahora, esta semana, digo, pasa todos los años, pero esta semana vamos a estar enfocándonos ahí y que siga, que siga la lucha. Sol, un placer enorme tenerte. Entonces el jueves vamos todos al Cultural Sábato. Participar es gratuito, es a la gorra y todas las actividades están en Se Trata de No Más Trata, que es a nivel federal. Cada colectivo organizó como pudo, siempre autogestivo y siempre desde abajo, movidas artísticas para concientizar y cambiar un poco el paradigma. Tratemos de luchar contra esto todos los días. Una lucha que no hay que cejear, ¿no? Hay que continuar, aunque uno sienta que mucho no avanza, pero hay que continuar con esa lucha. Hay que seguir haciendo foco, no olvidarnos. Porque en definitiva es el favor de la libertad de la gente.